Hola querido oyente, por favor suscríbete a nuestro canal. Disfruta viendo. Asegurarme del bienestar de mi familia siempre había sido de suma importancia para mí, garantizando que no les faltara nada. Por eso pasaba una cantidad significativa de tiempo tras el volante, trabajando para un servicio de taxi. Tenía una esposa, Julia, y dos maravillosas hijas, Missy, que tenía 10 años, y Margaret, que tenía 6. Hacía algún tiempo, había comprado una casa pequeña y parcialmente deteriorada a un precio muy bajo y había comenzado a renovarla y ampliarla. Con mis habilidades en construcción, me encargaba de la mayoría de los procesos de construcción y reparación. Ahora era una casa espléndida y espaciosa con habitaciones para todos. Nuestra vida no era fácil, pero era feliz. Lograba ganar suficiente dinero para mantener a la familia e incluso ahorrar algo. Julia, también, no estaba inactiva. Trabajaba en una tienda de cosméticos, vendiendo sus productos. Julia estaba bien versada en estos asuntos y se destacaba en su trabajo. Sin embargo, tenía más tiempo libre, por lo que pasaba más tiempo con los niños, mientras yo dedicaba más tiempo al trabajo. No era fácil administrar todo esto juntos, no había tiempo para relajarse, pero no teníamos remordimientos. Mis padres habían fallecido y Julia prácticamente no tenía comunicación con sus propios padres debido a su complicada relación. Pero yo tenía a mi querida tía Gloria, que era la hermana de mi madre. Gloria tenía una relación maravillosa con nuestra familia y éramos cercanos. Ella nos ayudaba a cuidar a los niños, aliviando significativamente nuestras vidas. A medida que los niños crecían, comenzamos a dejarlos con Gloria con más frecuencia, y ella con gusto se encargaba de ellos. Parecía que ahora podríamos disfrutar más de la vida y dedicar más tiempo a nosotros mismos, pero no resultó ser así. Mi objetivo era ganar más para ahorrar para la educación de nuestros hijos, pero me aseguraba de pasar tiempo con Gloria, organizando veladas románticas para ella. Todo parecía estar bien en nuestra relación y nada ni nadie podía cambiar eso. Pero estaba equivocado. Todo cambió después de un incidente. Después de haber tenido intimidad con mi esposa, comencé a sentir molestias. Se desarrolló una terrible comezón en la zona de la ingle. Me asusté y consulté a un médico. Me dijeron que había contraído una enfermedad de transmisión sexual. Estaba completamente conmocionado. Había sido fiel a mi esposa y nunca le fui infiel. Nunca había cuestionado ni sospechado de la infidelidad de mi esposa. Pero ahora surgieron preguntas sobre Julia, ya que ella también se había infectado. Julia, ven aquí. Necesitamos hablar, la llamé. ¿Qué sucede, cariño? Preguntó Julia. He desarrollado una terrible picazón en mi ingle y fui a ver a un médico. El médico me dijo que había contraído una enfermedad de transmisión sexual, una que se transmite sexualmente. Pero solo he tenido relaciones sexuales contigo. ¿Puedes explicar esto? Querido, no sé de dónde vino esto. Yo también vi a un médico hoy y me hablaron de esta enfermedad. No sabía cómo hablarte de esto sin que pensaras algo malo. Ya estoy pensando en algo malo, Julia. ¿Me estás siendo infiel? Jack, por favor, cálmate. Por supuesto que no te estoy siendo infiel. ¿Has perdido la cabeza? Entonces, ¿cómo ocurrió esta infección? Se transmite sexualmente. No intentes suavizarlo, dime la verdad. Cariño, te estoy diciendo la verdad. No te he sido infiel. Ni siquiera lo he pensado. Entonces, ¿cómo lo explicas? El médico me dijo que se puede contraer incluso en baños públicos. La anatomía femenina es mucho más sensible y es completamente posible infectarse en un baño público común. Me cuesta creerlo. Julia, nunca te he sospechado de infidelidad. Pero este incidente me ha hecho pensar. Jack, tú me conoces bien. Soy tu esposa. No necesito a nadie más que a ti. Te amo profundamente y nunca haría algo así. Nunca me ha sucedido esto antes. Y ahora, de repente, está aquí. No hemos estado en ningún lugar nuevo. Y de repente has contraído esta infección y me la has transmitido. Todo parece muy sospechoso, ¿sabes? Jack, por favor, cálmate. Yo tampoco estoy contenta con esto. Me sorprendió cuando el médico me lo dijo. Pero si sigues dudando de mí, podría empezar a hacerme preguntas sobre ti también. Tal vez eres tú quien me está acusando ahora mientras te diviertes en algún lugar con alguien. Julia, ¿qué estás diciendo? ¿De qué tipo de entretenimiento estás hablando? Después del trabajo, apenas puedo mantener los ojos abiertos. Apenas puedo mantenerme erguido. Trabajo casi sin fines de semana. No intentes cambiarlo todo ahora. Nunca haría esto. ¿Cómo se supone que lo sepa? No puedo ver con quién estás conduciendo. Tal vez entablaste una conversación con una pasajera, fuiste a algún lugar apartado y decidiste divertirte. Julia, ¿de qué tonterías estás hablando? ¿Cómo podría siquiera pensar eso? ¿Ves? Así es exactamente como me siento cuando me acusas de esta manera. Y no puedo entender por qué no confías en tu propia esposa. Solo dije esto para que entiendas lo doloroso que es cuando la persona más cercana a ti te acusa de algo que no hiciste. Confío completamente en ti. No necesito pruebas ni garantías, solo necesito tu palabra. Y espero que sientas lo mismo por mí. Entiendo, mi amor. Lo siento, algo realmente me afectó. Ha sido un día difícil. No discutamos más. Julia hablaba de manera convincente y yo deseaba fervientemente creer en ella, pero no podía. La sospecha y los pensamientos negativos se habían apoderado de mí y no podía sacármelos de encima. No sabía qué hacer, pero estos pensamientos me estaban consumiendo por dentro y necesitaba resolver esto de alguna manera. Ahora, comencé a vigilar a Julia más de cerca. No la interrogaba constantemente con las mismas preguntas. Podía ver que Julia no tenía nada nuevo que decirme y mis preguntas insistentes solo podían dañar aún más nuestra relación. Había dos posibilidades, o Julia decía la verdad y yo había inventado esta terrible historia de infidelidad en mi mente, o Julia mentía descaradamente y me estaba engañando. Quería creer que todo estaba bien, pero las dudas aún persistían. De vez en cuando, a Julia le gustaba reunirse con sus amigas. No había nada de malo en eso. Nunca había sentido celos ni posesión, así que lo tomé con calma. Sin embargo, cada vez que Julia salía a pasear mientras yo estaba en casa, me ponía notablemente nervioso. Julia, ¿a dónde vas? Jack, lo mismo de siempre. Voy a encontrarme con Amanda y Jessica. Entiendo, ¿y a dónde van? Jack, ¿por qué tantas preguntas? Vamos a la casa de Amanda. Vamos a charlar, tomar un poco de vino y hablar de cosas de mujeres. Está bien, Julia, está bien. Solo quiero saber a dónde irás. Jack, ¿qué pasa? Antes no estabas tan interesado y no hacías estas preguntas. Estoy preocupado y solo quiero saber dónde estarás, no hay nada de malo en eso. Jack, no hay nada de malo en eso. ¿Por qué estás preguntando ahora? ¿Qué te pasa? Nada, Julia, todo está bien. ¿Todo está bien? Puedo ver que no. Te has vuelto sospechoso por alguna razón. Jack, dime, ¿no confías en mí de nuevo? Siento que ya hemos discutido esto. Todo está bien. Julia, confío en ti, solo estoy preocupado. No hagamos las cosas peores, para que no terminemos discutiendo. Está bien, Jack, te entiendo. De acuerdo, solo nunca pienses mal de mí. Ya te lo he dicho, eres mi único amor y no necesito a nadie más. Lo recuerdo, cariño, lo recuerdo. Bueno, espero que te diviertas. Julia no se comportaba de manera extraña, sus acciones eran normales. Ya estaba empezando a regañarme por crear problemas de la nada. Tal vez realmente no había nada de qué preocuparse y no podía librarme de estos pensamientos. Mis pensamientos me atormentaban y no sabía cómo encontrar una solución. Pero el siguiente incidente me puso en alerta. Por un lado, no había nada demasiado sospechoso que sugiriera que Julia estaba engañando. Pero lo noté y me pareció extraño. Vi que había ropa de cama nueva y limpia en nuestro dormitorio. Sin embargo, Julia solo la cambió hace un par de días. ¿Por qué la cambió de nuevo? Julia no pude evitar notar que tenemos ropa de cama nueva en el dormitorio de nuevo. La cambiaste hace solo un par de días. ¿Por qué la cambiaste de nuevo? Los niños entraron en el dormitorio y derramaron jugo, así que la cambié. ¿Qué importa? Pero la puerta del dormitorio suele estar cerrada cuando no estamos allí. ¿Cómo entraron? Jack, ¿por qué sigues buscándole los cinco pies al gato? Debo haber agarrado algo del dormitorio y olvidé cerrar. ¿Cuál es el problema? Es simplemente extraño, eso es todo. Quería preguntar. ¿Estás tramando algo de nuevo? Jack, veo que te has imaginado algo de nuevo. ¿Hasta cuándo puede continuar esto? Julia, ha habido demasiadas cosas extrañas sucediendo últimamente y simplemente ya no entiendo nada. ¿Qué cosas extrañas? Tú eres el único que se comporta de manera extraña aquí. ¿Qué estás tratando de demostrar? ¿Qué estás buscando? Te estás volviendo loco con estas sospechas. Ya no me gusta esto. Julia, no estoy tratando de demostrar nada. No tengo la culpa de notar estas cosas y a veces siento un mal presentimiento. Estoy tratando de compartirlo contigo, pero reaccionas de manera agresiva cada vez. No tengo quejas contra ti, te estás comportando como de costumbre. Estoy de acuerdo contigo en que me he sentido desanimado últimamente. Es bastante desagradable, pero no sé qué hacer al respecto. Cariño, cálmate. Solo necesitas relajarte. Creo que todo es por culpa de tu trabajo. No duermes lo suficiente, trabajas demasiado. Tu mente te juega malas pasadas. No puedes ganar todo el dinero del mundo. Necesitas saber cómo relajarte. Sí, Julia, probablemente tengas razón. Estoy realmente agotado y necesito un descanso para deshacerme de toda esta negatividad. Esa es la decisión correcta, Jack. Ya verás, después de descansar, te sentirás mucho mejor. Después de la conversación con Julia, ya no sabía en qué creer. Julia había salido de casa, y yo me quedé en casa. Decidí no ir a trabajar hoy, ya que realmente necesitaba descansar. Entré en el dormitorio y noté que una de las cortinas junto a la ventana se había quedado atrapada en el alféizar de la ventana. Me acerqué para arreglarla y vi cenizas en el alféizar de la ventana. Abrí la ventana y miré hacia abajo. Había colillas ahí abajo. Alguien había estado en mi dormitorio y había fumado cigarrillos a través de la ventana abierta. La rabia y el odio me estaban destrozando, pero no le veía sentido hablar con Julia de ello. Ella volvería a inventar algo y yo seguiría sin saber la verdad. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea que me ayudaría a llegar al fondo de las cosas. Decidí instalar cámaras ocultas en casa. Julia había estado metiendo a alguien en casa cuando no había nadie y yo quería averiguar de quién se trataba. Después de instalar la cámara, no tuve que esperar mucho. Cuando ya no había nadie en casa, lo vi todo. Mi mujer follaba sucio con un cabrón. Examiné su cara. Este cabrón se follaba descaradamente a mi mujer en diferentes posturas justo en nuestra cama. La ira empezó a hervir dentro de mí. Había un deseo irresistible de destrozarlos. Quería vengarme de ellos, una venganza brutal. Tenían que pagar por todo. Ahora sabía claramente lo que tenía que hacer. Apenas podía contenerme en presencia de Julia. Pero tenía que esperar a que esos bastardos volvieran a estar juntos. Y esperé tal oportunidad. Los niños habían vuelto con mi tía. Yo estaba en casa y Julia volvía a salir con sus amigas. ¿Qué, Julia? ¿Vas a volver a quedar con tus amigas? Sí, cariño, no te preocupes. Intentaré que no sea por mucho tiempo. Vale, Julia, espero que te lo pases bien. Miré a Julia con una sonrisa siniestra. En cuanto Julia se fue, corrí al garaje y cogí el coche. Julia subió a un taxi y se marchó. Yo la seguí. Nos acercamos al restaurante. Había grandes ventanas panorámicas y todos los visitantes eran claramente visibles. Julia salió del coche y se dirigió al restaurante. Cuando entró por la puerta principal, empecé a buscarla frenéticamente por el restaurante. Y entonces vi a Julia cruzar el vestíbulo y sentarse en la mesa del fondo, que era difícil de ver desde la calle. Pero aún así, me di cuenta de que era el mismo cabrón que tenía a mi mujer en mi casa. Mi ira solo quería salir. Me temblaba todo el cuerpo. Pero estaba esperando una oportunidad para comenzar mi venganza. Pasaron unas dos horas. Noté que Julia se ponía el teléfono en la oreja. Tenía un programa instalado en el teléfono con el que podía recibir órdenes. Y de repente vi el número de teléfono de mi mujer en los pedidos. Solo que no tuve tiempo de tomar el pedido. Lo cogió mi colega, al que conocía. Le llamé y arreglé que yo tomara el pedido en su lugar. Y ahora estaba parado debajo del restaurante. Estos cabrones salieron y se subieron a mi coche sin hacer preguntas. Estaba oscuro y no se dieron cuenta de que era yo quien conducía. Los conduje en silencio. Pero pronto empezaron a tener preguntas cuando les llevé a una dirección distinta de la que habían dado. ¿A dónde vamos? Si no sabéis el camino, puedes preguntar. Julia empezó a indignarse. Taxista, usted es sordo, ¿a dónde nos lleva? El tipo hablaba con descaro. No contesté y pulsé el botón que bloquea todas las puertas. ¿Qué demonios está haciendo? Para el coche rápido. Para el coche, he dicho. Ese cabrón empezó a gritar. Llevé la mano hacia la guantera. Tenía una pistola registrada. La compré una vez para defensa personal, por si acaso. Pero nunca la usé. Estaba en mi caja fuerte en casa. Pero ahora la necesito. Cállense, perras. Si no, os vuelo los sesos aquí mismo. Respondí y apunté con el arma a esos cabrones. Jack. Jack, ¿eres tú? ¿Qué estás haciendo? Jack, te equivocaste de nuevo. Cálmate. Paremos y te explicaré todo. ¿Está bien? Julia trató de ponerme en ridículo otra vez. Cállate, criatura, te aconsejo que no me enfades. Conducimos en silencio, sin ruido. Dije y amartillé el gatillo de la pistola. Esos bastardos se callaron y continuamos. Conducimos durante mucho tiempo y nos adentramos profundamente en el bosque. Era un lugar famoso por su abundancia de animales salvajes. No era seguro caminar allí, ya que este lugar era conocido por la gran cantidad de lobos. Salgan del auto, malditos. Dije. Jack, ¿qué estás tramando? Preguntó Julia asustada. Silencio. Desnúdense. Los dos. Dije y apunté con la pistola a esos desgraciados. Jack, déjame explicarte todo. Ni siquiera comprendes el error que estás cometiendo. Te arrepentirás. Me habló Julia. En silencio, saqué mi teléfono del bolsillo y encendí el video de Julia engañándome. Julia abrió la boca, pero no pudo decir nada. ¿Qué, perra? No tienes nada que decir ahora. Maldita ramera. ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo? ¿Fue de este bastardo que recogiste la infección y me la transmitiste? Habla, maldita, antes de que te ponga una bala en la cabeza. Le grité a Julia. Sí, Jack, sí. Sí, Jack, sí. Te mentí. Todo lo que sospechabas es cierto. Soy una criatura patética, lo sé. Solo por favor, no nos mates. Sí, Jack, por favor, déjanos ir. Dijo el amante. Lo veo, cállense, criaturas. Los dejaré desnudos en este bosque. Hay muchos lobos aquí que los desgarrarán en pedazos. Les aconsejo que suban a un árbol, hay una posibilidad de que sobrevivan. Pero yo no contaría con ayuda. Aquí rara vez viene alguien. Los lobos los rodearán y esperarán pacientemente a que bajen. Y luego están acabados. ¿Escucharon? Están aullando en algún lugar cerca. Feliz, me voy. Dije, me subí al auto y me fui. Escuché a estos bastardos gritar condena, me pidieron que regresara. Pero no tenía intención de volver. Me alejé lo suficiente. Y cuanto más avanzaba, más sentía que no quería la muerte de ellos en mi conciencia. Además, ya pensaban que estaban condenados. Definitivamente recordarán esta noche el resto de sus vidas. Di la vuelta al auto y los seguí. Cuando llegué, los vino muy lejos de donde los dejé. Estaban sentados en un árbol y aullaban de agonía, mientras los lobos los rodeaban. Salí del auto y disparé dos tiros al aire. Los lobos se asustaron y huyeron. Bajen del árbol. Felicidades. Tienen una segunda oportunidad. Solo pensarán en cruzarse en mi camino nuevamente. Idearé el castigo más terrible contra ustedes y tengan la seguridad de que encontraré la manera de llevarlo a cabo y no retrocederé. Esos bastardos estaban asustados y no podían decir gran cosa. Pero no los llevé hasta la ciudad. Los dejé aún lejos del asentamiento más cercano. Pero era un lugar seguro sin animales salvajes. Tuvieron que caminar desnudos durante mucho tiempo hasta la civilización más cercana. Me divorcié de mi esposa y ya no permití que esta criatura pusiera un pie en mi puerta. Pensé que querría ver a las niñas. Pero no dijo nada al respecto. Pero no dijo nada al respecto. Simplemente desapareció. Después de un tiempo, supe que encontraron muertos a esos desgraciados. Resulta que ambos eran adictos a las drogas. Probaron algo muy peligroso y la droga los mató. No sentí lástima por ellos. Sí, ya no pensé más en ello. Para mí, lo principal eran mis hijas. Más tarde conocí a Sarah, que se convirtió en una maravillosa madre para mis niñas. Sarah logró devolverme la alegría de vivir. Y ahora sabía que podía pensar con confianza en mi futuro. Si te ha gustado esta historia, por favor dale me gusta y deja cualquier comentario. Esto es importante para nosotros y ayudará a promover este video. Gracias por vernos.